¡Vamos! ¡Aca la caída es aquí! ¡Está un hecho! ¡Aca la caída! ¡Aca la caída! ¡Aca la caída! ¡Vamos arriba! ¡Aca la caída! ¡Aca la caída! ¡Aca la caída! ¡Vamos! ¡Aca la caída! ¡Y alguien está aquí abajo! ¡Sube, sube, sube! Están a 51 metros, están por la torre. ¡Vamos! ¡Vamos al otro lado! ¡Por el otro lado es más fácil que defender que este loco! ¡Aca la caída! 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 Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. 10 metros, 10 metros, 10 metros por el lado del tomate. Ahí viene subiendo. Muerto, muerto, muerto uno. Viene a atacar, viene a atacar el otro. Lo vi, lo vi. Aquí al frente, abajo mío. ¡Eh! Se les perdió por allá. ¡Eh! ¡Ataque de mortero! ¡Se dispersaron! ¡Ahí lo reveté, lo reveté! ¡Ahí lo reveté! ¡No veo nada, no veo nada! Bro, nadie viene apoyado de mi lado Aunque está disparando Sube la vuelta Sube, sube, sube Ataca, ataca Sube, sube Cuidado, cuidado, cuidado Puta madre, que tiro ese humo No, 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 yo no estoy enemigo Enemigo entrando en el área Bien defendido, bien defendido Están prendidos Ahí viene otro, ahí viene otro Abre todo en el sodio Lanzando, pegaduro Mastando a la zona ¡Vamos! Tengo que movernos Están aquí abajo, tengo guaputas Vamos a andar al frente ¡Vamos! 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 ¡Sopla! 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 ¡Vamos! ¡Hace el drop! ¡Arriba! ¡Arriba! Tengo placas Estoy subiendo ¡Bien! ¡Sopla! 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 ¡Arriba! 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 ¡Tiren humo! ¡Arriba! ¡Ya tengo humo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Métete a la casa! ¡No! ¡Me bajaron! ¡Pon! ¡Pon! ¡Pon bonzi! ¡Pon bonzi! ¡Pon bonzi! ¡Pon bonzi! ¡Pon bonzi! ¡Quítate de ahí! Se le subieron, se le están subiendo ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay otro más! ¡Se subió otro más! Bien, se acabó el equipo ahí. Por la bónsica, alcancé a poner esa bónsica. Hay más gente, hay más gente aquí. El lado verde. ¿Me pueden tirar humo? No te voy a tirar nada, no veo nada. Puedes coger mis cosas. Me falta un humo nomás. Aquí hay humo, aquí hay humo, coge. Este... Ponga la puta bónsica. Este... bueno. Ahí viene el gas. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Quedan 25. Sigamos alerta ahí afuera. Liquidación finalizada. Los vehículos están atrasados. Sí, están en la casa de al lado. Está de arriba. UAB de respuesta. Enemigo arriba. Enemigo entrando en esta área. Aquí donde estoy yo, estamos adentro. Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. Tenemos que rushear y llegar a la casa de acá. Tenemos que ir a la casa de al lado. Salimos... Salimos para la izquierda. Sí señor. Tenemos que salir para la izquierda ya. Ajá. Vamos. Ustedes avisen. Vamos. Vamos. Uno. Vamos. Están arriba. Están arriba. Otro turma ahí en la escalera. Ataca, 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 ataca. Espera, espera. Plaqueate, plaqueate. Tenemos que llegar a la casa amarilla. Tenemos que llegar a la casa amarilla. Plaquea de barracuda. Tenemos que llegar a la casa que está acá al lado. Dale, dale. Vamos. No, pues marica. No se quiere subir este cerdo. Dígame, mi amor. Sí, sí, yo estoy viendo la hora. Está arriba, está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba. Los cochetes. Ya, posee, 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 posee. Sí, mi amor. Estoy viendo también aquí tengo la hora que hay arriba. Aquí estamos adentro, aquí estamos adentro. Ahí no es co puta, loco. Dispara o no? No dispares nada. No dispares nada. Que es que tenemos que avanzar allá. Tenemos que avanzar allá adelante. Tenemos que avanzar allá adelante. Tenemos que subir por acá por el centro, loco. Vámonos, vámonos, vámonos. Chucha, dale. Dale flacas, dale flacas. Ya, vamos. Y vámonos allá allá. Miramos humo. Hay un man ahí. Ah, este hueco me pegó la Centex. No, hijo de puta, entre dos me caían. Vamos a la zona segura. Hay que revivirlo, el Zodiac. Yo tengo que tomarle para que no me revive. Tiene un equipo ahí. Muerto otro. Te tiro otro humo ahí para que cojas tus cosas. No me estáis. Vamos a la izquierda. Y de arriba le dispararon. No puedes disparar de ahí. No, loco. ¿Cómo que no voy a disparar? Si me estáis disparando. Que eres loco. No, no. Me revivo. Ay, no tengo para revivirme. Verga. Si le eliminamos. Va a estar. No, no. Vengan atrás mío, vengan atrás mío Ay, por Dios Estación de suministro es en camión Chucha, ¿dónde está la puta mina, loco? No, este huevo es de puta Lado derecho, lado derecho Esta huevada Lado derecho, lado derecho Vienen del lado derecho Eso Ya está, ya está, hermano, ya está ¿Qué falta todavía? Tirame un humo ahí para que me reviva, nomás Eso Bien, hijo de puta Lado derecho Pues bien jugada esta partida, maricón, sin jodas Sí Al, loquí Y ahora sí debe ver a la vez Xoya, deja que se haga el marcador, por favor No vayas a sacar la partida Yo me cogí da un arma no sé de quién, pero disparaba cantísimo Ah, yo estaba con arma del piso, loco Y algún otro huevada que se mató Esa es de 20 Qué huevada que 27 kilos Deja que se haga el número uno y el marcador, por favor Ya, pana, tranquilo No voy a mandar nada, hermano, ya Por favor, por favor No te salte No de puta Qué belleza Buena partida Buena partida, maricón Excelente, hermano Así como le gusta Xoya Sin mariconaje Sin mariconaje Sin mariconas